Momento de Culpa La culpa quería un momento de mi tiempo. Yo le pregunté, Culpa, ¿en qué podría yo ayudarte? Ella me dijo, He tocado a muchos, a los buenos, los malos, a aquellos que hubiera pensado, serían inmunes a mi persuasión, y he logrado reducirlos a hacer meras sombras de sí mismo. He tomado a los fuertes, a los heroicos, a los débiles, hasta a los despreciables por igual. Invado cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus movimientos. Sus matrimonios fracasan, se deprimen, caen en la desesperación. Algunos no logran sobrevivir, pero la mayoría emerge con una gran mejoría. ¿Cómo es eso posible? Pregunté. ¿Cómo es que alguien puede mejorar después de haber sufrido tanto dolor? La culpa respondió, Los hago verse a sí mismos, por quienes son en realidad. ¿Y cuál es el objetivo final de eso? Le pregunté. Con pesar en su voz, la culpa dijo, Ese es el problema. Me he llegado a odiar a mí misma. Odio lo que hago. Me siento terrible. ¿Así que estás sintiendo la ira de la culpa? La culpa miró hacia abajo y solamente asintió. La culpa volteó de nuevo hacia mí y me dijo, He intentado llegar a ti una y otra vez, pero nada parece funcionar. ¿Por qué crees que sea eso? Le pregunté. La culpa respondió, Porque eres un monstruo. Así que te tomó todo este tiempo el finalmente darte cuenta de llegar a esa conclusión. Y me van a ir errar el supuesto Y me va a ir el Florence Y me va a ir el eerste los digent ¡Algo! ¡Aunger! ¡Oh! Gracias por ver el video.